Hola chicos, bienvenidos nuevamente a su canal, soy Flaq Cano, el día de hoy les voy a ayudar a como registrarnos con la aplicación app9.game Vamos a empezar chicos, entonces lo primero que todo es vamos a tener nuestro teléfono celular a la mano Vamos a darle clic en la aplicación que acabamos de descargar, las personitas que de pronto no saben como descargamos esta aplicación En la descripción dejo el video o el enlace para que lo puedan chequear y puedan mirar de como descargar esta aplicación Bueno vamos a empezar, entonces vamos a darle clic en la aplicación, vamos a esperar a que cargue Cuando cargue ya la imagen vamos a ir a la parte inferior del lado derecho, una carita como un muñequito Vamos a seleccionarlo, en esta parte nos va a aparecer lo que son las configuraciones y los juegos que hemos descargado Para ingresar la cuenta que creamos anteriormente, la vamos a dar en la carita sonriente Vamos a darle en el icono de color azul, vamos a darle clic y nos va a aparecer la cuenta Vamos a ingresar la cuenta, perdón, no esta nueva, vamos a ingresar el correo Uuuu, espera que un momento, es que creo que lo copie mal, si, no, esto no permite seleccionar Vamos a ingresar nuestro correo, entonces con el correo que nos registramos anteriormente Bueno, aquí el arroba nos tocaría sacarlo de la siguiente forma, como a mi no me sale fácilmente el arroba Vamos a ir aquí, notas rápidas Y vamos a hacer el arroba, la seleccionamos, la copiamos, la pegamos, continuamos Ponemos nuestra contraseña, vamos aquí, vamos a colocar nuestra contraseña Listo, aquí ya hemos colocado nuestra contraseña Ahora vamos a darle loggear Vamos a esperar que el sistema nos loggea Nos va a salir esta imagen Esta imagen, bueno, aquí es bastante difícil, no estoy acá Seleccionar los iconos que se parecen En este caso, creo que este se parece más, cierto Si, y listo, en estos momentos aparezco loggeado Si ves chicos, esto es la forma más fácil Después nos loggea En la aplicación de App9.game Aquí les va a guardar todo el historial De los juegos que acaban de descargar Los avances Les van a dar regalos y obsequios Cada vez que ustedes juegan Digimon Tri Si ustedes se han dado cuenta en el juego Hay como un muñequito, una carita Ahí les va a salir un icono de regalos Ustedes lo tocan Y él automáticamente los va a dirigir a esta aplicación Les va a dar un código Y ese código los va a poner En su En su juego Y les van a dar diamantes A mí me han dado ya varios Digimon Me han dado varios Energía para seguir jugando O cartas Para poder atrapar Los Digimon Sin gastar gemas Esa es la forma Fácil de podernos registrar Ahora pues La otra forma es en el juego Entonces vamos a salirnos de acá Cerramos esto Vamos a darle otra vez acá Nos vamos aquí al juego Seleccionamos Esperamos que nos cargue Esto siempre se nos hizo grande Vamos a bajar un poco el volumen a esto ¿Dónde está el volumen? Bueno A la vez pasara ya el volumen No me parece el volumen a esto No importa Damos el clip Y quitamos la presentación Bueno Ahora vamos a Hacer el mismo proceso Pero aquí en el juego También es muy fácil Hay veces Que nos loguea Con el simple hecho Solamente habernos registrado O logueado En la aplicación De la plataforma De los juegos Vamos a esperar un momento más Que cargue el juego Pues Entenderán que esto es un emulador Y pues Los emuladores no son tan rápidos Como los equipos celulares Vamos a esperar un momento más A que nos cargue Mientras que les voy contando Voy a subir unos videos De como obtener Los cofres Para que ustedes puedan tener emblemas Los emblemas ¿Para qué sirven? Los emblemas sirven Para evolucionar Nuestros Digimon Ahí te les muestro Tengo ya Mis Digimon Evolucionados Porque he hecho Las misiones diarias Siempre hago las misiones diarias Me conecto a ciertos Ciertas horas Para reclamar la energía Para subirles el nivel Que más así Me he basado un poquito más En En Subir Mis Digimon A su cuarta evolución Estoy haciendo Más que eso Las cacerías ¿No? A veces busco Las cacerías Bueno Se está demorando un poco Entonces Elijo Los Digimon Que más me interesan Y a esos Les hago cacería Tres días seguidos Les estoy haciendo cacería A cada Digimon Para poderlos Llevar a su evolución Siguiente Bueno Vamos a ver Que pasó acá Se quedó Será que Si le doy atrás Sale Tenemos Si sale Porque es que No está cargando Bueno Esperemos que cargue Porque se nos quedó ahí Les estaba comentando Chicos Que también Bueno Podemos coger Cofres Los cofres A veces nos dan Hay unos cofres Que nos dan Emblemas Hay otros cofres Que nos dan Digimon Y hay otros Que nos dan Como rompecabezas Estos rompecabezas Al reunir Cierta cantidad De rompecabezas Puedes reclamar Un Digimon O Esos rompecabezas Sirven Para las misiones Hay unas misiones Que te piden Digamos 10 rompecabezas De Patamón O de Angelmon Entonces Para eso sirven Estos cofres También nos están dando Unas billeteras No sé si se han dado cuenta Que las billeteras Ustedes Seleccionan cada billetera Y esa billetera Y esa billetera Contiene dinero Este dinero Sirve mucho Para subir Subir También El nivel De los Digimon O pueden también Comprar en la tienda Para ver si le sale con suerte Digivice Emblemas A mi me han salido Muchos Digimon No No sé por qué Pero he tenido mucha suerte Me han salido Bastante Digimon Voy a cerrar Voy a cerrar esto forzado Porque parece que no No me cargo Es que este es el problema De De tener estos Emuladores Ahorita cargo perfecto Y ahorita si no Entonces Cerremos esto un momento Porque el parecer Se nos trago acá Vamos a ver Que podemos hacer aquí Porque esto se trago Este botoncito Para que aplicaciones recientes No No Bueno Se cerró Le vamos a abrirlo nuevamente Entonces como les decía Le damos acá Ah bueno Les está hablando Que también es importante Que ustedes Hagan las misiones diarias Las misiones diarias Les da mucha experiencia Van a subir bastante rápido Les va a quedar mucho más fácil Subir el nivel De su Digimon Que otra Ah bueno Yo Estoy haciendo Son los combates Estoy Haciendo combates Todos los días Me gasto Los tres turnos Que le dan Porque le dan Tres turnos Cada día Esos combates Le dan a uno Como una especie De De puntos Algo así Para que ustedes Vayan a las tiendas En la tienda Está la tienda TV TVP Creo que es La tienda TVP Ahora miramos Y les explico Mejor Porque realmente No me acuerdo bien El nombre Pero en las tiendas Usted puede comprar Digimon O pueden comprar O pueden comprar También Lo que son Más Rompecabezas Para armar Su Digimon Bueno aquí ya cargó Vamos a darle Nuevamente Vamos a quitar la intro Esperamos que cargue Ahora si nos cargó Bueno si se dan cuenta Aquí ya nos aparece El correo Lo que les dije Ustedes con solo Registrarse en Nueve game Ya les aparece acá Nos damos Lodear Nos va a cargar Tenemos que nos cargue Vamos a darle Cerrar Y Lodear Listo Me aparece Mi correo Le doy a aceptar Estoy En el canal 13 Le doy a aceptar Vamos a bajarle Un poquito De volumen Si se dan cuenta Que me aparece Un icono De la carita De nueve Esto quiere decir Que ya me dieron Un regalo Vamos a esperar Que nos cargue Completo Voy a bajar Un poco de volumen Al juego Así está bien Esto quiere decir La carita Que nos está diciendo Oye Te estamos dando Obsequios Tengo tres Obsequios El día de hoy Entonces Ahorita cuando entremos Al juego Los reclamamos Bueno Entonces vamos a esperar Que cargue Un momento más Y Ya continuamos Bueno Vamos a poner esto Bien grande Listo Listo Vamos a correr Listo chicos Ah bueno Les voy a presentar A mi equipo En este lado Mire Todavía no me sé Bien los nombres Pero Les prometo Que la próxima vez Me aprendo Los nombres De ellos Tengo este Este es muy Muy bueno La mayoría De los atacantes Los poderes No le hacen daño A este Continuamos con La evolución De Angelmon Aquí lo tenemos Se me está aprendiendo Un poco lento Esto Que pena con usted Hoy recién Hice la evolución De Wargreymon Tengo mi Tengo mi Evimmon Este me lo dieron Pues por Loggeo Los 7 días Y a esta Dándole duro Tratando de conseguir A Agatomon Bastante difícil Vamos a ver Aquí les muestro Bueno Tengo a este A Leomon Vamos a mirar A Leomon Cuando Bueno Ya Creo que me falta Bueno Voy a mirar Me faltan 14 Digibytes Estrella Color rosado Vamos a ver Si los tengo Vamos aquí Vamos a cerrar esto Vamos a la maletica Perdón A la maleta Vamos a la final Es el último Aquí nos van a aparecer Los cofres Todo esto Les he reclamado Dije que tenía Un Digiby Color No Aquí no está Miremos acá Este Necesito Dije que 15 Vamos a ver Bueno Voy a dejarme Unos 30 Que tengo suficientes 30 Y le doy a aceptar Una vez aceptado Cierro Voy nuevamente A la Como al stop Donde están todos mis Digimon Selecciono nuevamente A Leomon Bueno Lastimosamente No tengo todavía El completo Para evolucionarlo Pero ya tengo mis Me dice que tengo que tener Cuatro Creo que llevo Tres Creería que tengo Tres Cuando tenga El cuarto Hacemos la La evolución Ah bueno Continuemos Les estaba mostrando Chicos Que tengo Bueno ya Tengo Creo que es Cauterima Tengo este Que me lo dieron También Este tambien Este tambien Lo evolucioné Este tambien Este me lo dieron Este me lo dieron Este me lo dieron Lo evolucioné Lo evolucioné Me lo dieron Lo evolucioné Lo rescate Bueno lo capture Este me lo dieron Hoy Hoy me lo dieron Hoy me lo dieron Bueno Esto si ya Haciendo las misiones Diarias Este tambien Haciendo Eso fueron Todas misiones Diarias Entonces Eso era lo que Yo les quería Explicar De como Poder Ustedes Poderse loguear Es la forma Más sencilla De loguearse Y guardar Sus Progresos Todos los dias Vamos a revisar Algo aqui Vamos a ver Si Esta Ah bueno Lo que yo les decía De la tienda Cuando ustedes Hacen sus Combates diarios Contra otras personas Les va a dar Unos puntos De combate A mi Yo ya En esos momentos Tengo 1245 Si se fijan En la parte superior Derecha Tengo 1245 Obviamente Ya tenia Harto Y ya he comprado Aca Material 1245 Aca podemos Comprar Pero realmente No quiero Comprar Ahorita Nada Porque estoy Juntando Para comprarme A ese Que lo necesito Evolucionar Lo mas pronto Posible Aca tambien Haciendo Las misiones Mas adelante Les explico Donde Puedes conseguir De eso Fácilmente Ya les Haré un Proximo video Y chicos Eso era todo Lo que yo les Quería enseñar Mas tarde Haré otro video A ver Si podemos Hacer combates Bueno Para que puedan Tener mas puntaje Y puedan comprar Digimon Espero que les Haya gustado El video Dele manito Arriba Compartan Comenten Para que Pueda yo Seguir Ayudándolos Con mas misiones Con mas videos Para poder Evolucionar Mas rápido De una forma Mas fácil Y pues nada Chicos Espero que de verdad Compartan este video Se suscriban Que lo mas importante Suscribanse Porque si ustedes Se suscriben Pues me ayudan A mi A crecer Y pues Nos vemos A la proxima Chicos Chao Chao